Comenzamos con el Arsenal, los Gunners se enfrentaron en un juegazo al Southampton y el encuentro terminó en empate a 3, de hecho Bukayo Saka logró rescatar el empate con un gol al minuto 90, de esta forma llegaron a 75 puntos, 5 más que Manchester City, quien tiene 2 juegos pendientes y si consiguen ambas victorias le habrían quitado el liderato a la Arsenal a falta de 6 jornadas, vaya drama que se viene en Inglaterra con la Premier League. Hola que tal, bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Continuamos con Luka Modric, a pesar de que el Croata está muy cerca de firmar su renovación con Real Madrid hasta verano de 2024, se dice que ha llegado un ofertón de Arabia por Modric, se desconoce que equipo es el interesado, pero le ofrecen 50 millones de euros netos por dos temporadas, Modric quiere retirarse en el Real Madrid, pero aún no ha negociado su renovación, además el Real Madrid estaría dispuesto a dejarlo salir, para de esta forma asegurar el fichaje de Juch Bellingham, quien apenas está comenzando su carrera, cuenta con 19 años, Modric está en buen nivel, pero ya cumplirá los 38 años, la edad ya es un problema, y no es mala idea irse al fútbol árabe para asegurar su futuro económico. Mateo Kovacic podría terminar en el Manchester City este verano, siempre y cuando Bernardo Silva y Gundogan terminen saliendo, el Croata ha sido el gran deseo de Guardiola desde hace tiempo, y si a eso le sumamos que su contrato termine en verano de 2024, podríamos verlo en unas semanas vistiendo la camiseta del City, su traspaso sería relativamente barato, pero tendremos que esperar a ver si el Chelsea lo deja salir. Moisés Caicedo lo tiene claro, quiere jugar en el Real Madrid, el ecuatoriano de 21 años sueña con jugar en el Bernabéu, y así lo dejó saber públicamente, me gustaría jugar algún día, en el Real Madrid siempre ha sido mi sueño. Confesó, su valor de mercado es de 55 millones de euros, y se ve muy complicado que el Madrid vaya a hacer una oferta por él a corto plazo. El FC Barcelona le ha puesto precio a Lenglet, quieren deshacerse del defensa central de 27 años, y de esta forma también ahorrarse su alto salario para darle espacio a otros jugadores. El Barcelona pedirá 12 millones de euros por Lenglet, quien se encuentra cedido en el Tottenham, ha disputado 30 partidos con los Spurs, y parece que estarían dispuestos a ficharlo. Lucas Hernández termina contrato con el Bayern Múnich en verano de 2024, y el club alemán ya preparará su renovación. El PSG estaba muy interesado en ficharlo, pero al parecer está muy contento en el Bayern, y no quiere escuchar ofertas, quiere continuar su carrera en la Bundesliga y buscar trascender en la Champions, pero ya será hasta la próxima campaña. Carlo Ancelotti se quejó con la UEFA por tantos partidos que tienen, han disputado 4 juegos en tan solo 11 días. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, estamos en buena dinámica. El equipo está bien, pero el calendario no tiene sentido, es demasiado apretado con demasiados partidos. Tenemos que evaluar la salud de los jugadores, que son los más importantes del fútbol. En 4 meses hemos tenido 8 días libres, aseguró el italiano. Terminamos con Paulo Dybala. La joya argentina está progresando para renovar su contrato con la Roma. La relación con el club es muy buena, incluso José Mourinho lo elogió. Mi sensación es que hay más confianza. Dybala buscaba la alegría perdida. Ha encontrado un buen grupo, un entrenador que lo entiende y un público que lo quiere. Tenemos un entrenador con mentalidad ganadora y ahora queremos la final. Aseguró, Dybala puede salir de la Roma si llega a una oferta de 20 millones de euros, pero todo parece indicar que se quedará en el conjunto romano. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.